Jaguar de la Sierra Se están esperando el día que me muera pa' llevarme flores Jalar los huasteco y llorar por mi ausencia con tristes canciones Se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el mero día de mi entierro En vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad estar juntos y no por mi despedida En vida hay que disfrutar al tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Y por eso hay que pistear viejón Ahorita que se puede Se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el mero día de mi entierro En vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad estar juntos y no por mi despedida En vida hay que disfrutar al tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba